El pleno institucional extraordinario conmemorativo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En primer lugar, se va a dar lectura al manifiesto para la conmemoración, como he dicho, de este Día Internacional por parte de la concejala de Bienestar Social, Igualdad, Diversidad y Participación Ciudadana, María del Carmen Muñoz. Tiene la palabra la señora concejala. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Procedo a la lectura del manifiesto. Manifiesto conjunto de las diputaciones de Andalucía de 25 de noviembre de 2023, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al que se adhiere el Ayuntamiento de Linares. La ONU designó el 25 de noviembre del año 2000 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a realizar actividades todos los años sobre esta fecha para elevar la conciencia social. Sin embargo, a nivel global todavía hay 49 estados donde no existe legislación que proteja a las mujeres de la violencia de género. Según información de la Secretaría General de la ONU, cada 11 minutos es asesinada una mujer o niña a mano de sus parejas o algún miembro de su familia. Y sabemos que otras crisis, desde la pandemia hasta las perturbaciones económicas, no hacen más que aumentar las agresiones físicas y verbales. Las mujeres y las niñas también son objeto de la violencia en Internet, del discurso del odio misógino, el acoso sexual, la pornografía de venganza y la coerción sexual por depredadores. En nuestro país todavía no ha finalizado el año y ya hemos igualado, superado las cifras de mujeres asesinadas por violencia de género respecto a la anterior. Alerta a la Fiscalía General del Estado del ascenso de números de víctimas, 50 mujeres en 2022, de los que 12 asesinatos ocurrieron en el mes de diciembre, como presagio de un fatídico 2023 para las mujeres de nuestro país con 52 asesinatos, un asesinato de una menor víctima de violencia vicaria y 51 huérfanos y huérfanas. Andalucía es la comunidad autónoma con más asesinatos, 17 mujeres, destacando como muy preocupante la incidencia de estos crímenes y la violencia de género en nuestros municipios. La perduración de determinadas tradiciones en la sociedad rural propicia un mayor grado de normalización y dificultad en el reconocimiento de las conductas machistas, lo que limita las denuncias. A ello hay que sumar otros factores como aislamiento y dispersión de los recursos, la ausencia de anonimato, el miedo al estigma al ser señaladas y culpabilizadas. Todo nos lleva a considerar que en las zonas rurales las mujeres víctimas de violencia de género tienen mayores dificultades para salir de la violencia y recuperar su vida. También se alerta, como factor de vulnerabilidad, las causas que contribuyen a la sobreexposición de las mujeres extranjeras a la violencia de género, tales como la carencia de redes sociales de apoyo, las barreras idiomáticas, el desconocimiento a sus derechos y la dependencia del agresor. Es preocupante la tendencia de la violencia de género a aparecer cada vez en edades más tempranas, tanto en víctimas menores de 18 años como en agresores, según el INE. A esto dato se une que cada vez más son los jóvenes que la niegan y no reconocen a los agresores como tales, uno de cada cinco chicos entre 14 y 29 años. Además, las agresiones sexuales cometidas por y sobre menores se han incrementado en casi un 50% respecto del año anterior. Esta tónica ascendente es constante, con el riego del mal uso de las herramientas digitales como las redes sociales o la posible carencia de una adecuada formación afectiva o sexual. Desde hace 20 años, 2003, que se contabilizan los casos, se puede afirmar que la violencia contra las mujeres arroja, por desgracia, datos incontestables. 1.237 mujeres víctimas mortales y más de dos millones de denuncias. Pese a décadas de políticas de igualdad de diferentes administraciones públicas, de activismo de movimiento feminista y organizaciones por los derechos de las mujeres, así como de la creciente concienciación social, la evidencia indica que el avance para poner fin a esta violencia es insuficiente. Han surgido movimientos antiderechos y discursos negacionistas de la violencia de género, que refuerzan a maltratadores y actúan la vulnerabilidad de las víctimas, acentúan, junto a otras tendencias que aborda el problema de manera superficial, con respuestas triviales a grandes injusticias, vaciando el contenido de palabras de las mujeres y adormeciendo a la sociedad ante el dolor de las víctimas. Sin embargo, los asesinatos y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas son evitables. Junto con la respuesta institucional y las organizaciones de mujeres, ahora más que nunca se necesita el apoyo de las personas que forman parte del entorno cercano de las víctimas, que suelen conocer si una mujer sufre violencia de género. Su intención, su intervención es esencial para que se pueda salir de ella. Amistades, vecindarios, familiares cercanos, compañeros y compañeras de trabajo y estudios, demasiadas veces observan en silencio estas agresiones. Las diputaciones de Andalucía y el Ayuntamiento de Linares, considerando que la violencia de género es una grave violación de los derechos humanos y que el irrenunciable desarrollo de actuaciones para la efectividad del principio de igualdad en nuestros territorios es fundamental para su eliminación. Un año más, en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres nos comprometemos a, primero, incrementar los esfuerzos en el ámbito rural procurando recursos de prevención, asistencia, acompañamiento y protección a las víctimas en los municipios. Dos, contribuir a la prevención de la violencia de género en edades tempranas, así como mejorar la detección y atención a las nuevas formas y manifestaciones de la violencia, como ciberviolencia, violencia sexual grupal, etcétera. Tres, desarrollar medidas de prevención y atención desde la perspectiva de la interseccionalidad, atendiendo a las características de la población de nuestros municipios. Cuatro, sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y a los jóvenes, para que muestren su máximo compromiso y colaboración en la lucha contra la desigualdad de género y la violencia que causa. Cinco, apoyar a las asociaciones de mujeres y grupos de ciudadanos y ciudadanas implicados en los retos feministas. Y, por último, profundizar y reforzar la colaboración pública-privada contra la violencia machista hacia las mujeres y las niñas, implicando a las personas cercanas que la conocen. Habla, actúa, denuncia por ellas. Muchas gracias, señora Muñoz. Este manifiesto está consensuado por parte de todas las diputaciones, con lo cual viene avalado por parte también de esta corporación, como se vio en el Consejo Local de la Mujer. Yo creo que hoy hay que rendir un homenaje a esas 52 mujeres, a ese menor que también ha fallecido, víctima de violencia vicaria. Y creo que si rendimos ese homenaje en memoria de todas aquellas mujeres es lo importante por parte de esta corporación. Gracias. Para concluir, tiene la palabra la señora concejala, la señora Muñoz. Muchas gracias, señora alcaldesa. Simplemente decir que en mi calidad de concejala delegada de Igualdad me uno a la buena intención, al apoyo y a los mensajes de superación y erradicación de esta lacra social que supone la violencia sobre las mujeres, que evidentemente cada una de nosotros sentimos y de alguna forma expresamos. Tan solo quiero dirigir nuestro recuerdo al cielo o allí donde quieran que estén. A todas aquellas mujeres, niños y niñas que ya no están con nosotros. Y mandar un mensaje de total apoyo, solidaridad, cariño a cada una de esas familias que han quedado destrozadas por culpa de una estructura social equivocada y por culpa de la falsa valentía de aquellos que no entienden llamarse iguales. En estas plantas vivas, que no flores cegadas, en estos pensamientos queremos reflejar un mensaje de supervivencia, de positividad, de esperanza, de deseo de que entre todos y todas, con nuestra implicación, algún día podamos decir que no exista violencia sobre la mujer, que no exista violencia sobre las niñas por el solo hecho de haber nacido mujer y que entonces no cobre sentido y no sea necesario realizar este pleno. Mi voz y nuestra voz va por todas ellas. Carolina Vivas, 39 años, asesinada en Getafe, Madrid. Paqui Lopera, 52 años, asesinada en Benalmádena, Málaga. Sandra, 41 años, asesinada en Valdezanto, Domingo, Toledo. Miguela, 35 años, asesinada en Villaverde, Madrid. Laura, 41 años, asesinada en Tarragona. Enán, 35 años, asesinada en Cieza, Murcia. Sustánán, 80 años, asesinada en Orihuela, Alicante. Nicolás Lupu, 51 años, asesinada en Castellón. Sandra, 37 años, asesinada en Granada. Rosa, 52 años, asesinada en Villanueva del Arzobispo, Jaén. Rosa María, 71 años, asesinada en Palamós, Girona. Maricel, 47 años, asesinada en Sevilla. Raquel Lorente, 58 años, asesinada en Alcira, Valencia. Rosario, 40 años, asesinada en Béjar, Salamanca. Encarnación, 63 años, asesinada en Chipiona, Cádiz. Encarni, 39 años, asesinada en Motril, Granada. Soledad, 51 años, asesinada en Moratalá, Madrid. Evarista, 91 años, asesinada en La Laguna, Tenerife. Juana, 31 años, asesinada en Pozo Blanco, Córdoba. Zor, 27 años, asesinada en Almería. Erika, Vanessa, 22 años, asesinada en Nutrera, Sevilla. Elena, 29 años, asesinada en Barcelona. Carla, 27 años, asesinada en Girona. Carmen, 54 años, asesinada en Humilladero, Málaga. Ilam Nahar, 38 años, asesinada en Antella, Valencia. Salguat, 34 años, asesinada en Logroño. Cristi Huar, 36 años, asesinada en Salaú, Tarragona. Tengiag, 47 años, asesinada en Pamplona, Navarra. Vanessa, 36 años, asesinada en Móstoles, Madrid. FMM, 35 años, asesinada en Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Lida, 39 años, asesinada en Cornella, Barcelona. Ana Vanessa, 44 años, asesinada en Ioa, Pontevedra. Mayalen, 32 años, asesinada en Victoria. Paula, 28 años, asesinada en Torremolinos, Málaga. Lourdes, 47 años, asesinada en Orio, Guipúzcoa. Arancha, 31 años, asesinada en Manresa, Barcelona. María, 40 años, asesinada en Móstoles, Madrid. María Encarnación, 81 años, asesinada en Ávil. Alina, 39 años, asesinada en Jerez de la Frontera, Cádiz. Violeta, 34 años, asesinada en Palos de la Frontera, Huelva. Anne Marie, 63 años, asesinada en Orihuela, Alicante. María Carmen, 39 años, asesinada en Villanueva de Gallego, Zaragoza. Una mujer, de 32, 33 años, asesinada en Alcoventas, Madrid. Elia, 17 años, asesinada en El Rubio, Sevilla. Beatriz, 47 años, asesinada en Bayoa, Pontevedra. Caterina, 64 años, asesinada en la línea de la Concepción, Cádiz. Paloma, 45 años, asesinada en Valladolid. Elizabeth, 38 años, asesinada en Balaguer, Lleida. Natalia, 46 años, asesinada en Marbella, Málaga. Belén, 24 años, asesinada en Piedra Buena, Ciudad Real. Ayat, 46 años, asesinada en Adeje, Tenerife. Eva María, 46 años, asesinada en el puerto de Santa María, Cádiz. Menores asesinados por violencia vicaria en 2023. India, 8 años, asesinada en Valladolid. Tan solo decir que las personas que estemos aquí y que queráis de alguna forma llevaros un trocito de la voz de estas mujeres, de estas niñas, puede retirar una planta y, como he dicho anteriormente, se trata de plantas vivas que no son flores cegadas para transmitir ese mensaje de supervivencia, ese mensaje positivo y ese mensaje de implicación y que, si todos remamos en la misma dirección, puede ser que esto algún día se radique o, al menos, se mitigue. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señora Muñoz. Se da por finalizado el pleno y, si les pido, pues a todos los concejales y las concejalas y el público que está ahí, pues que por orden vayan recogiendo la planta, ese pensamiento tan bonito que nos han dejado hoy aquí y podamos hacer una foto de familia. Muchísimas gracias a todos y a todas.